Estamos en la hora cultural, el patrimonio de Curicó, el Teatro Victoria, así se cuida nuestro patrimonio. Vamos adelante, mira, aquí estamos viendo desde acá, se proyectaban las películas, no tocar dice, estamos viendo que está en súper buen estado. Era el antiguo de Belichick, para que sepan, de este corte norte. Vamos a comprar una entradita. Buenas noches, hola, me da dos entradas para ver la pérgola de las flores, estamos entrando a la función principal, aquí vemos todos los actores Curicá. ¡Uh, lleno el teatro! ¡Hola niños! ¿Qué dice el público? Increíble, cómo muere la historia. Algunos dicen que cuando se muere un viejo, equivale a que se queme una biblioteca. Ahora estamos viendo que el patrimonio también es matar la historia de un pueblo. Acá venían nuestros abuelitos, nuestros padres, bisabuelos. Aquí estuvo sentado el gobernador, el intendente. Alguna vez el presidente Alessandri vio de aquí. A la opidez del bimbambún. El once, reservado para Marcelo Salas. El diez, aquí una vez estuvo sentado el mismísimo Diego Armando Maradona, al lado de Iván Zamorano. El nueve. Qué lindo sería rescatar el Teatro Victoria para todos los curicanos. Creo que es una misión que tenemos que comentarnos como pueblo.